Llega Recep Tayyip Erdogan a la Casa Blanca, después del último episodio de tensiones entre Turquía y Estados Unidos por la entrada de tropas turcas al norte de Siria. Esto le costó a Ankara una nueva ronda de sanciones estadounidenses el mes pasado. El trabajo de nuestros militares no es ser policías del mundo. La incursión turca se produjo justo después de que Donald Trump ordenara la retirada de efectivos estadounidenses en Siria. La medida fue fuertemente criticada desde el Congreso estadounidense por demócratas y republicanos. Alertaban de que el vacío que dejaba Washington en la zona sería aprovechado por el grupo terrorista Estado Islámico y por países no aliados. Alertaban de que el vacío que dejaba Washington en la zona sería aprovechado por el grupo terrorista Estado Islámico y por países no aliados. De hecho, Rusia no tardó en reaccionar, alcanzando un acuerdo con Turquía para custodiar ese territorio. La operación turca está llegando a su fin y todo dependerá ahora de la implementación de los acuerdos. Trump lo vio con buenos ojos y aplaudió el aparente alto el fuego alcanzado en la zona, retiró las sanciones a Turquía y extendió una invitación a Erdogan para visitar la Casa Blanca. Solo un día antes de su llegada, el presidente turco dijo... Le diré con el uso de documentos que el acuerdo que alcanzamos en esta operación no ha sido del todo implementado. Pese a todo, lo primero que dijo Trump junto a su invitado en el despacho, Valls, fue... El presidente y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.